El Instituto de Investigación en Educación de la UCR, INIE, organizó un conversatorio dirigido a estudiantes y académicos con el fin de analizar la forma en cómo se difunde el conocimiento generado en la Universidad de Costa Rica desde sus diferentes plataformas, así como los retos que actualmente enfrenta. La importancia de la divulgación creo que es fundamental porque es cuando el conocimiento finalmente se transmite y llega a donde tiene que llegar. Creo que en ese sentido hay que fortalecer los canales de divulgación, las publicaciones, los artículos, las revistas y todos estos insumos que sirven para que el conocimiento se divulgue, valga la redundancia. En este conversatorio se abordó la importancia de seguir generando investigación de calidad que posibilite su publicación tanto en revistas académicas indexadas como en revistas de divulgación, que si bien no cumplen con los máximos estándares de calificación, sí logran generar y difundir información con elevados niveles de conocimiento. Estamos basando la divulgación de información en un montón de criterios técnicos que están bien para estandarizar los métodos de divulgación de información, pero le estamos dando mucho peso a este aspecto específico y no necesariamente nos estamos enfocando en los aspectos de fondo como la calidad de la información. Además, se instó a la comunidad estudiantil a participar en la publicación y difusión de sus trabajos universitarios a través de artículos, libros, documentales y demás repositorios existentes en la Universidad de Costa Rica. La Universidad de Costa Rica cuenta con más de 40 revistas especializadas, cuenta con medios de comunicación, el mismo Canal 15, el Semanario Universidad, hay incluso revistas que pertenecen a la Oficina de Divulgación, a la ODI, es decir, hay muchísimos canales donde se puede dar a conocer información y luego también de carácter académico o de carácter divulgativo. Creo que en ese sentido la universidad está bastante fortalecida en ese campo.